Bueno pues, aquí estamos amigos de la empresa de Durango, de San Francisco de California Aquí estamos totalmente en vivo, Rancho Solorio, en Deleno, California Seguimos con puros temas inéditos, esto que dice, titulado Laferrado Cuéntame con Marcos Yo nunca me imaginé, que de mi lado te marcharan Pues con esa noche tuve, a enamorarme morenita de mi vida Tus besos y tus caricias me elevan la mente en cuestión de segundos Esos ojos color café, son los que me enamoraron Esa carita tan hermosa, es la más hermosa de todos Es la cebita, la neta se nos se pasaron Pues como tener una fiestita tan perfecta Mi corazón se estremece y mi rostro al igual que mi apellido Ojalá hoy también pueda ser el tuyo No me daré por vencido, porque el amor que te tengo es infinito hasta la luna Bajo de un verde pino, la que te cante y te dedica en tu ventana Bueno, ni como negar lo que me trae bien loco desde el 12 de agosto Es un día inolvidable, porque te hice mía Pasan las noches y los días y no puedo ni dormir Pues por tenerte en mi mente Tengo tres meses sin verte Dime niño, ¿por qué tú me has echado al olvido? Siempre lloran en mis besos las memorias que un día tú y yo hicimos Pero nunca de mi despierta Que yo fui el primero Yo soy el aferrado, solo soy mi copa Paco